Buenas tardes. Buenas tardes, así es. Esta mañana el sindicato de empleados de la Universidad de Costa Rica, Sindeo, dieron conferencia de prensa donde denuncian que desde hace años la seccional de seguridad y tráfico de la universidad venía advirtiendo de la inseguridad que se vivía dentro del campus a raíz del poco personal que tenían solicitando más personal y también algunas zonas de la universidad o del campus, Rodrigo Facio, que estaba sin la atención que se meritaba para evitar zonas oscuras. Ellos denuncian que ya desde hace años la seccional venía advirtiendo de esta situación. Recordemos que semanas atrás se han presentado al menos 11 asaltos dentro del campus, tres de ellos incluso con aparentes violaciones que se presentaron dentro del campus y también ha hecho que los estudiantes realicen marchas solicitando mayor seguridad. La Universidad de Costa Rica también días atrás ha hecho ya algunas instalaciones de más equipo de iluminación dentro del campus para continuar con este proceso de brindar mayor seguridad. Sin embargo, el Sindeo denunció que desde hace años se venía advirtiendo y que todavía se necesitan más oficiales de seguridad dentro del campus para brindar mayor seguridad. Veamos. El sindicato de empleados de la UCR denunció que desde hace años ya habían alertado a las autoridades del centro estudiantil de la carencia de oficiales de seguridad y del poco mantenimiento en infraestructura en seguridad en el campus. Hacer esta denuncia pública debido a la poca reacción que ha tenido la administración actual en dar respuestas inmediatas y prontas a todas las petitorias y demandas que hicieron los compañeros de seguridad y tránsito. Nos interesa un campus universitario protegido. Semanas atrás se presentaron en el campus Rodrigo Facio 11 asaltos con 3 abusos sexuales. Según la seccional de seguridad y tránsito de la U, actualmente cuentan con 30 oficiales para cubrir todo el campus y brindar protección a más de 20 mil personas que ingresan por día. Número de efectivos que es insuficiente, aseguran. Es que tomen en cuenta el desproporcionado crecimiento en infraestructura y extensión que tiene la Universidad de Costa Rica actualmente versus la cantidad de oficiales que mantenemos por turno trabajando. Aproximadamente son 30 oficiales por turno, los cuales le dan cobertura en seguridad a más de 20 mil personas que ingresan a este campus todos los días. La seccional también denuncia que del personal de seguridad que estaba distribuido en la sede universitaria fueron reubicados a oficinas. Esos ocho oficiales que estaban laborando en el campus universitario han sido tomados por la administración y han sido puestos en lugares específicos. El señor rector tiene un oficial de seguridad, de la seguridad para la comunidad universitaria en la rectoría, cuidándolo a él. En el edificio administrativo hay otro, en la escuela informática hay otro, en el centro centroamericano de población hay otro. Ante la situación de inseguridad, los estudiantes han mostrado su preocupación e incluso semanas atrás realizaron una marcha. Se mostraron aún más preocupados con la liberación de los sospechosos. Nosotros realmente creemos que es necesario que grupos organizados y estudiantes y funcionarios tenemos que trabajar y fortalecer la relación que existe con los oficiales de seguridad de la universidad. Lo que sentimos es una profunda indignación ante la ineficiencia del sistema de justicia de este país, principalmente porque ahora no solamente se trata de que nos juntamos inseguras todas las mujeres dentro de la universidad o la gente que transita por el campus, sino que las víctimas de los asaltos y de los abusos sexuales se sienten inseguras, tienen miedo. Días atrás la universidad instaló más equipos de iluminación. Y es que a mediados de mayo la policía de la universidad logró la detención de los 12 presuntos sospechosos de cometer estos asaltos y estas violaciones dentro del campo. Sin embargo, se informó el día de ayer que estas dos personas quedaron en libertad con medidas cautelares y también circuló a lo interno de la universidad un comunicado que hacía referencia a esta liberación y al alertar a las personas en caso de que se presentara un nuevo hecho o que pudieran ver algo que pudiese ser parte también de un hecho de asalto de estos que se han presentado en la universidad. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.